La alegría, la fuerza de su pueblo, Chucuruma, Socoroma, el pueblo alegre presente en esta tarde. Vamos cantando, socoromeños. ¡Vamos, socoromeña! ¡Vamos, socoromeños! ¡Ahí está el pueblo alegre! ¡Con toda su fuerza, con toda su energía! Aquí lo dejamos todo en esta última jornada. ¡Vamos, el público! ¡Cómo decimos! ¡Jayaya, jayaya! El pueblo alegre presente en esta tarde, en esta jornada final de nuestro carnaval. Y nos acompaña aquí el diputado Luis Maya en el escenario, también fanático del carnaval, luchando por un sueño, ¿sí? Se está gestionando para que los próximos años podamos tener el lunes posterior al carnaval como feriado. Un anhelo por el cual se está trabajando. ¡Seguimos entonces junto a Socoroma, pueblo alegre! ¡Arriba, Socoroma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba, Socoroma! ¡Arriba, Socoroma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es! ¡Vamos, público! Jugando con harina, como es la tradición en el pueblo, compartiendo con el público este lindo y alegre momento de carnaval, Teodoro. Ahí está nuestro Ño Carnavalón, Don Domingo José Carnavalón. Y los pepinos interactuando con el público, con un poquito de harina, un poquito de agua. Y la chaya. Ahí está esa pequeñita también. Mira, nos llegó el orégano, Teo. ¡Qué maravilla! El orégano premium, que es el armonado a nivel internacional y que se produce en las tierras socoromeñas. Fragante, hasta más no poder. Vamos cantando con sentimiento. ¡Gracias! 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 Y las palmas del público. ¡Vamos haciendo palmas! ¡Eso es! ¡Vamos, público! Somos parte de esta alegría. La alegría de este pueblo alegre. Teo, mira, llegó el orégano. Ño Carnavalón, nos trae orégano. ¡Vamos, vamos! ¡Con la alegría del pueblo de Socoroma! Vivimos esta fiesta de carnaval. ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba Socoroma! ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba Socoroma! Oye, con los Pusiri Marca, ahí en el marco musical, la trayectoria y el talento de grandes artistas de este lindo pueblo. Socoroma, pueblo alegre presente en esta jornada, jornada de clausura. Saludando a su reina, la señorita Katherine Huanca y a su rey, Diego Carrasco. ¡Vamos, Katherine! ¡Vamos, Diego! ¡Eso es! Así bailamos en esta tarde, en esta jornada final de nuestro carnaval. ¡Vamos, Socoroma! ¡El pueblo alegre! ¡Vamos, Socoroma! Compartir con el público que este hermoso pueblo es donde se produce el orégano, un orégano muy particular. También se cultivan las papas, una variedad de papas propias de nuestras comunidades, unas papas muy especiales, entre ellas la papa chiquiza. En el mundo andino existe una gran variedad de las papas, de colores, de formas y sabores. Así se viven los carnavales en este hermoso pueblo. Un saludo para uno de los bailarines de sus filas, para Pablo e Isabel, que están ahí, y por supuesto también para José, hoy emblemáticos bailarines. Con cariño y con cariño y con sentimiento, Socoroma, Pueblo alegre, el aplauso del público. ¡Eso es fuerte el aplauso! ¡Eso es fuerte el aplauso para esta gran agrupación, interactuando aquí con el público en este escenario principal. ¡Eso es fuerte el aplauso, Pueblo alegre, el aplauso para esta gran agrupación, interactuando aquí con el público en este escenario principal! ¡Más fuerte! ¡Vamos César, vamos Graciela, cómo bailamos en esta tarde! ¡Que se escuche hasta la Antártica! ¡Que se escuche hasta el pueblo de Socoroma! ¡Hey, hey, arriba Socoroma! ¡Arriba Socoroma! ¡Oye, y el aplauso para ellos! ¡Pusiri, marca! La interpretación de las Tarkas, con todo el sentimiento socoromeño. ¡Vamos a escuchar esas hermosas canciones! ¡De estos grandes tarqueros! ¡Vamos Rodomiro! ¡Vamos Lino! ¡Jayaya, Jayaya, Socoroma, Pueblo alegre! ¡El público va quedando en modo carnaval con el cariño de Socoroma! ¡Jayaya, Jayaya! ¡Arriba Socoroma! ¡Hey, hey! ¡Arriba Socoroma! ¡Hey, hey! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Con alegría bailando! ¡Socoroma, Pueblo alegre! ¡Láncelo nomás al público! ¡Mira, ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pusiri, marca! ¡Con esas Tarkas! ¡El público, ahora sí! ¡Realmente modo carnaval! ¡Vamos la presentación que nos trajo este pueblo alegre! ¡Arriba Socoroma, hey, hey! ¡Arriba Socoroma, hey, hey! ¡Arriba Socoroma, hey, hey! ¡Ay, el aplauso para el público más alegre! ¡El público más prendido que está aquí con nosotros! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectacular! ¡Qué lindo momento! ¡El aplauso para ustedes! ¡Un gran aplauso, por supuesto, para ustedes! ¡Eso alegría, más entusiasta! En esta tarde, estar disfrutando este carnaval, este carnaval latino con la Fuerza del Sol en este año 2024, en su versión número 21, 21 años de historia de nuestro carnaval. ¡Atención con el puntaje, 50! ¡50! ¡50! ¡Gracias, 50! ¡Incultación ártica, el público que llama!